Tú conoces mi vida Más que nadie Señor Tú conoces mi ser No me puedo esconder De tus ojos Señor Tú conoces mi vida Más que nadie Señor Tú conoces mi ser No me puedo esconder De tus ojos Señor Si hay pecados ocultos Que yo no me miro Ayúdame Si en verdad te he fallado Señor Jesucristo Perdóname Si hay pecados ocultos Que yo no me miro Ayúdame Si en verdad te he fallado Señor Jesucristo Perdóname Yo quiero llegar A donde tú estás Yo quiero llegar A donde tú estás Oh sí Señor Queremos llegar A ese lugar Que tú los tienes Preparados Señor De la impunidad No me puedo esconder Todo está descubierto Tú hiciste salmundo Y lo que en él está De la impunidad No me puedo esconder Todo está descubierto Tú hiciste salmundo Y lo que en él está Y lo que en él está Si hay pecados ocultos Que yo no me miro Ayúdame Si en verdad te he fallado Señor Jesucristo Perdóname Si hay pecados ocultos Que yo no me miro Ayúdame Si en verdad te he fallado Señor Jesucristo Perdóname Yo quiero llegar A donde tú estás Yo quiero llegar A donde tú estás Gracias Señor